En los dos videos anteriores hablamos de qué es la diabetes y cómo diagnosticarla tempranamente. En esta ocasión les daré unos consejos muy útiles para prevenirla o si ya vives con diabetes, tenerla siempre bajo control. Yo soy la doctora Julia Salinas Duque y esto es Salud y Nutrición en el Ángel. ¿Cuál es el básico? Primero, el consumo de fibra. Hay que comer por lo menos 4 tazas de verduras al día y de preferencia algunas que sean crudas o en hojas verdes, mientras más oscuras mejor, como espinacas, acelgas, berros, etc. Las frutas. No más de 2 o 3 raciones diarias y se recomienda tomarlas con piel por soporte de fibra, siempre enteras y nunca en jugo ni mezcladas. ¿Por qué? Porque el azúcar se puede elevar. Si nos ponemos a hablar de pan, cereales, arroz o pasta, de preferencia elige las integrales y siempre en cantidades recomendadas por tu nutriólogo. Hay que cuidar mucho las porciones aunque sean cereales integrales, que son los que contienen más fibra, vitaminas del grupo B y retrasan la absorción de la glucosa a la sangre. Las leguminosas, como frijoles, lentejas, habas o garbanzos, de preferencia siempre combinarlas con verduras y cereales y también será necesario cuidar la cantidad a consumir por el contenido de carbohidratos que contiene. Los lácteos. Siempre hay que escogerlos descremados, bajos en grasa y sin azúcar añadida. Así que, adiós a los yogurts de frutitas con mucha azúcar. Carnes. Siempre hay que escoger de preferencia carnes blancas como el pollo, el pavo o los pescados y bajarle a las carnes rojas, de preferencia sin grasa ni fritas. Huevos. No más de 4 yemas a la semana y todas las claras que quieran. Y en cuanto a grasas, para usar en crudo, el aceite de oliva es perfecto o cualquier otro aceite para cocinar que sea de origen vegetal. La marteca, la mantequilla, la margarina, la crema y la nata también aportan calorías, pero son grasas saturadas que se nos pueden ir a las arterias. Y los frutos secos como cacahuates, almendras, nueces, también hay que tener cuidado con ellos porque tienen un alto aporte de calorías. Y por último, no menos importante, el ejercicio. Sabientes de hacer ejercicio, tu cuerpo capta mucho mejor la glucosa gracias al ejercicio muscular sin la necesidad de ponernos insulina. Esto es básico, entonces hay que ejercitarnos por lo menos 30 minutos al día de 4 a 5 veces a la semana. Y también hacer nuestros monitoreos de glucosa antes de comer, 2 horas después o antes y después del ejercicio para evitar problemas. Siga más información de temas de salud y nutrición en la próxima cápsula del Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!